La marcha en puntillas o en puntitas es algo que se presenta y no necesariamente es de anormalidad. Podría presentarse entre los dos y los tres años, por lo tanto un poco antes y un poco después. Lo principal es que no dure más de seis meses o un año, porque también puede estar asociada a problemas principalmente neurológicos. Entonces, característicamente uno ve caminando al niño en puntitas de forma bilateral. Usted ve las puntitas de forma bilateral y es algo, como les decía hace un rato, que puede ser normal, no necesariamente patológico. Antiguamente se creía que podía estar asociado a la contractura del tangón de Aquiles. Sin embargo, que es una estructura que se fija en la parte posterior del talón y nace en la parte superior de la rodilla o posterior de la rodilla, por encima de la articulación de la rodilla. Y en el momento en el cual se hace extensión de la rodilla, podría generar una patada o bajar el pie porque existe una contractura muscular. Nuevamente, es algo que podría ser normal, lo cual no requeriría ningún tipo de tratamiento. Algunas veces se puede enviar al paciente a hacer algo de fisioterapia, pero como ya hablábamos, podría no estar tampoco relacionado con contracturas musculares. Sin embargo, puede ayudar en algo. Y lo otro es tener en cuenta que si persiste o es unilateral, se puede estar frente a otro tipo de entidad, principalmente neurológica, lo cual nos hace o hace necesario que los padres consulten para poder descartar otro tipo de alteraciones. Gracias.